Hola, ¿qué tal? Hay una cosa que siempre comparto con todas las personas que ando y es que viajar es algo súper ultra importante para el desarrollo mental de las personas. Creo que a veces, aún y si no hay una razón aparente por qué viajar o por qué yo quiero tener entretenimiento o por qué tengo que ir a hacer un viaje de negocios o lo que sea, es increíblemente beneficioso viajar. Cuando uno viaja, uno cambia el escenario en el que está, cambia de las personas a las que está viendo, cambia todos los escenarios que realmente llegan en un momento en claustrar a la mente de las personas. Yo en lo personal, la primera vez que salí de El Salvador fue hace un par de años atrás y creo que vine aquí a Guatemala la primera vez, tenía mi primer carro y una de las cosas que hice fue decir, va, ok, no me importa, quizás me voy a ir yo solo, mi hermano me terminó acompañando, pero el hecho era que yo quería salir, quería viajar y desde entonces he visitado bastantes países y he andado con un montón de personas por todos lados y es súper increíblemente beneficioso el hecho de estar compartiendo con otras personas que viven en otros entornos sociales, que viven en otras circunstancias, que tienen otras diferentes maneras de pensar y es exactamente ese punto por el cual a mí en lo personal me gusta más viajar. No es por cambiar de lugar, sino así como decía un escritor cuya frase encontré en un libro que escribió un amigo mío que dice que uno no viaja a los lugares por cambiar de escenario, por cambiar de ambiente, sino por cambiar de ideas y es que, no sé, creo que las ideas que hay en diferentes lugares así como en todos los países de Centroamérica, a pesar que sean en la misma región, cada quien tiene su propia manera de ver las cosas, cada quien tiene su propia manera de ver cómo organiza la ciudad, cómo está todo urbanizado y no solamente lo urbanizado, sino cómo atienen a los turistas, qué tipo de personas llegan, es increíble cómo la energía que agarran puede atraer a diferentes personas de diferentes países y esas ideas creo yo que son las que más atraen a las personas. Eso no es tanto el cambiar de lugar porque, imagino, yo no pudiese pensar una ciudad como esta que estoy alrededor mío ahorita, no es que no exista en otra parte del mundo, no es que no existan este tipo de edificios, este tipo de calles, este tipo de manera de organizar las cosas en la ciudad, sino que simplemente la manera de pensar es distinta. Aquí en Guate creo que las personas son increíblemente cálidas, yo jamás he tenido ninguna queja absoluta, es más, saludo a todos los guatemaltecos que puedan estar viendo esto, gracias en serio por ser mis vecinos, gracias por compartir con nosotros un montón de historia y sobre todo por dejarme entrar a su país y visitarlo y conocerlo, es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Pero regresando, creo que la gente viaja y el turista viaja no necesariamente por tener un cierto tipo de placer en otro lugar en el cual probablemente las cosas son más baratas que en el país en el que ellos están, sino también cambian por las ideas que hay en esos lugares. Y si se fijan, hay creo yo tres pilares fundamentales en los cuales la gente viaja. El primero es que la gente viaja a lugares en los cuales tengan una gran historia a través de demasiados años. Por ejemplo, la gente visita Roma por lo que representa en la historia, por lo que representa en lo que ellos creen y lo visitan principalmente por eso. Pero otros lugares especiales como Singapur o otros lugares como Silicon Valley en California que son visitados por cómo las personas hacen negocios en esos lugares. Entonces, yo quiero visitar esos lugares porque quiero saber cómo esas personas hacen negocios, cómo esas personas han logrado avanzar en ciertas áreas, cómo Singapur ha logrado tener todas esas cosas que tiene en tan pocos años. Y eso creo que es la segunda razón por la cual la gente viaja, porque quiere cambiar de ideas, saber qué está pasando en ese lugar. Y creo que hay una tercera también, que es qué tipo de gente yo me encuentro cuando estoy visitando ese país. Y como les decía antes, así como la gente aquí es súper linda en Guate, creo que también la gente es súper linda en Belice. Hace un par de meses atrás estuvimos ahí visitando. Creo que ellos son increíblemente hospitalarios. Aparte que tienen lindísimas playas. Están los Cayos, que les recomiendo visitar. Pero creo que viajar expande la mente realmente. Así que yo los invito a que lo hagan. No tengan absolutamente ninguna razón para hacerlo. Háganlo por la anécdota. Así como decía Franco Escamilla, una de las cosas más importantes que pueden encontrar en la vida es encontrar cosas que puedan hacer por la anécdota y por la historia que eso va a causar en su propio repertorio de historias y que se las puedan contar a otras personas y que puedan crecer de manera conjunta. Así que, los veo. Hasta la próxima.